Hola, bienvenidos a este canal Jardín y Huertos. Yo soy Hildegard y en el video de hoy quiero recomendarte 5 cultivos para sembrar en marzo, tanto para el hemisferio norte, que es donde yo me encuentro, como para el hemisferio sur. 5 cultivos que sembrar en marzo, sobre todo si vas empezando con esto de tener un huerto en casa, porque son 5 cultivos que a mí se me han dado, que son fáciles de cultivar, porque en realidad en marzo puedes sembrar muchas otras cosas. Sin embargo, estos 5 que yo te voy a recomendar, pues son muy fáciles. Si estás en el hemisferio norte, puedes sembrar casi cualquier cosa, pero yo te voy a decir 5 cultivos que son fáciles, que a mí se me han dado y que no pueden faltar en tu huerto. Lo primero es tomates. Los tomates los tienes que sembrar ya. Los puedes haber sembrado desde febrero, si ya había pasado el frío en donde tú estás, pero marzo pues ahora sí que ya no hay frío, así que marzo es un excelente mes para sembrar tomates. El segundo cultivo que te recomiendo sembrar en marzo, si estás en el hemisferio norte, son toda clase de pimientos y chiles. Toda, toda clase de pimientos y chiles. Tanto los tomates como los chiles, tú puedes agarrar un chile, un pimiento o un tomate que tengas ahí que te haya gustado y sembrar esas semillas y vas a ver que se te van a dar con mucho éxito. Tercer cultivo para sembrar en marzo para el hemisferio norte. Pepinos. Los pepinos son riquísimos en el verano. Puedes hacer agua de pepino, comértelos con limón, sal y chile. Bueno, aquí en México a todo le ponemos chile, pero los pepinos son deliciosos y fresquísimos para el verano, así que siembra pepinos en marzo. Cuarto cultivo para sembrar en marzo, si estás en el hemisferio norte, berenjenas. Y por último, calabazas, porque de la calabaza no solamente te vas a comer las calabazas, sino también te puedes comer la flor de la calabaza. Puedes hacer una deliciosa sopa de flor de calabaza o unas quesadillas con flor de calabaza que son deliciosas. Así que ahí tienes cinco cultivos que sembrar en el hemisferio norte. Y si estás en el hemisferio sur, pues vas a entrar a la temporada de otoño-invierno. Así que lo primero que yo te recomiendo que siembres es lechuga. Siembra toda clase de lechugas, que a las lechugas les encanta la temporada de otoño-invierno. Segundo cultivo que te recomiendo para sembrar en marzo, si te encuentras en el hemisferio sur, son coles o repollo. Obviamente, tercer cultivo también acelgas. Y cuarto cultivo espinacas. Todos los cultivos básicamente de hoja, marzo, si te encuentras en el hemisferio sur, es el mes para sembrar todos los cultivos de hoja. Y por último, quinto cultivo para sembrar en marzo, si te encuentras en el hemisferio sur, chícharos o arvejas, guisantes. Siembra chícharos en marzo, si te encuentras en el hemisferio sur. Ya que estos cinco cultivos que te acabo de decir, pues son fáciles de cultivar. A mí se me han dado muy bien y yo llevo un año apenas con esto del huerto. Así que si vas comenzando, estos son los cinco cultivos que yo te recomiendo sembrar en marzo si estás en el hemisferio sur para que tengas todo un éxito con tu huerto. Bueno, pues ahí tienes los cinco cultivos que yo te recomiendo sembrar en marzo. Nos vemos muy pronto. Chao.